Amor, pasión y exilio, memoria y olvido. Son los temas que Cristina Peri Rossi, con una estética particularmente libre, ha explorado en su obra y que le han valido importantes premios como el José Donoso y el Premio Cervantes. Soy Gabriel Rodríguez y en el siguiente video te voy a dar tres razones para leer la obra de esta genial escritora uruguaya. Vamos allá. La primera razón es su vida. ¿Quién es Cristina Peri Rossi? Cristina Peri Rossi nació en Montevideo en 1941. Sin embargo, en 1972 tuvo que exiliarse en Barcelona debido al clima político que se respiraba en Uruguay. Su escritura plural con múltiples voces ha explorado todos los géneros literarios, poesía, cuento, novela, ensayo y artículo periodístico. De esta forma ha logrado reescribir y reinventar sus obsesiones literarias, el deseo, el exilio y el lenguaje. Publicó su primer libro, Viviendo, en 1963 y se convirtió por su propuesta estética rebelde, irreverente e innovadora en una de las figuras más representativas de la literatura uruguaya. Además, es una de las pocas voces femeninas asociadas al boom latinoamericano. Peri Rossi, al ser hija de una maestra, vivió una infancia rodeada de arte, lo que la dotó de una sensibilidad particular para abordar los dramas humanos. Además, estudió biología, aunque se licenció en literatura. Y esta mezcla de visiones sobre lo real también se aprecia en su obra, repleta de alusiones y metáforas científicas. Fue profesora universitaria en Montevideo hasta que en 1972 tuvo que abandonar el país por razones políticas y exiliarse, paradójicamente, en la España franquista, en la ciudad de Barcelona. Peri Rossi, lejos de su tierra, de sus amigos y de su amada biblioteca, encontró su verdadera casa en la escritura. Bueno, antes de continuar, déjame un poco de amor, de cariño, un like para que el algoritmo se porte bien con nosotros y el contenido le llegue a muchas personas. La segunda razón es el estilo de Cristina Peri Rossi. La obra de Peri Rossi, tanto poética como narrativa, obedece a una erótica textual, a una relación lúdica y creativa con el lenguaje. Su estilo, experimental, innovador y polifónico, cargado de humor y de ironía, refleja una búsqueda expresiva intensa en la que la autora uruguaya explora temáticas como el fenómeno erótico, el absurdo y el exilio. Lejos de su tierra, tomó el amor como refugio, como patria. Con su estilo irreverente y hedonista, problematiza la pasión amorosa. Su poesía además transgrede, desmorona y desestabiliza todo lo convencional. Para ella no hay límites ni jerarquías. Y es que la poesía, para Cristina Peri Rossi, es erótica textual. Es la memoria de las emociones. Es una forma de reconocernos, de darle un espacio a la identidad para que tome forma e imponernos así al olvido. Es un espejo que nos permite acceder a lo más hondo e íntimo de nuestra condición humana. La tercera razón son sus temáticas. En la obra de Peri Rossi encontramos entrelazados el erotismo, el lenguaje, la identidad sexual y el exilio. Su obra es una reflexión constante sobre la pasión, la pérdida y el deseo. Porque para Peri Rossi, la escritura supone luchar con el lenguaje, enfrentarlo con las grandes pasiones que nos movilizan. Porque el lenguaje es el que nos permite detener el tiempo y recuperar lo querido. Nos permite la poesía, nos permite escribir la ausencia, dibujar las sombras, rescatar del vacío, del silencio, nuestras emociones. Peri Rossi además plantea personajes que van en contravía de los moldes preestablecidos, que escapan a las convenciones de género y experimentan relaciones amorosas bajo puntos de vista no convencionales. Sin ser un activista, Peri Rossi ha dado voz al lesbianismo y ha cuestionado el patriarcado. La palabra, que es mujer en su poesía, es explorada, recreada en un acto amoroso. Sin duda ese es el gran tema de Peri Rossi, eros, que para ella es una suerte de espacio en el que la poesía anida. Gran parte de su obra poética y de su narrativa, recomendadísima su colección de relatos Por fin solos y su novela El amor es una drogadura, explora el deseo y su padecimiento, en el que el encuentro con el otro supone enfrentar una barrera infranqueable, el cuerpo, el límite de la carne, la frontera entre el yo y el tú. Solo en el acto sexual y en el poético, estos límites se difuminan. Espero que te gustara este video y que te animes a leer la obra de esta gran escritora uruguaya. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram como arroba taller altasor y suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Mil bendiciones. Chao, chao.